El equipo está casi confirmado, no lo voy a dar, pero va a ser similar del otro día con algunas modificaciones, sobre todo una o dos, pensando también que volvemos a jugar el lunes y la verdad que la seguidicia de partidos es complicada, con dos rivales duros, así que un poco va orientado a eso y el Autaro lo veo bien, no tengo nada que decir de él, estamos contentos con su trabajo, es un jugador que siempre ha tenido nuestra confianza y que está haciendo una buena Copa América, hizo dos buenos partidos también de eliminatorias y no veo por qué estar preocupado con su presente. Bueno, tenemos un enorme respeto por Uruguay, por su historia, por su entrenador, por sus jugadores, soy un seguidor de ellos de siempre, tengo muchos amigos, muchos conocidos en ese país y consideramos que es una de las mejores selecciones del mundo y que el partido de mañana es un partido que todo el mundo quiere ver y todo el mundo quiere jugar, y ser un partido complicado, difícil, como son todos los Argentina-Uruguay y como son todos los partidos de eliminatorias y de Copa América. Yo creo que, salvo el número 10, no hay ningún puesto definido en la selección, todos se pelean por un puesto, acá el que está mejor juega, está claramente, yo jugué los primeros tres partidos, pero tengo que rendir partido a partido para seguir sumando minutos y siendo el uno de la selección, requiere lo mejor de mí y todos los chicos saben que tienen que rendir para quedarse con el puesto. El entrenador no da la confianza para jugar los minutos en una Copa América y nosotros le tratamos de responder lo que mejor podamos. Es algo que yo lo asumo, sé lo que es ser el uno de la Argentina hoy en día, sé la presión que hay después de tantos arqueros históricos que hubo en la selección, pero hoy en día estoy más que preparado.